La mañana de este jueves se lleva a cabo en el Congreso local la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado, Javier Pérez Durón, con motivo de la glosa del cuarto informe de resultados del gobierno estatal. También se dio a conocer que el próximo 6 de marzo se realizará la apertura de la fosa de Jojutla. Al inicio de su comparecencia, el fiscal convocó a todas las organizaciones sociales a debatir respecto a la problemática de la violencia en contra de la mujer, pues afirmó que es un problema que atañe a todos. Aclaró que es un informe de seis meses, pues en el 2016 presentó uno al Congreso por cumplir un año en el cargo. Como parte de la glosa, el funcionario estatal refirió que se han emitido 1.753 órdenes de protección por violencia en contra de la mujer. En cuanto al caso de Tetelcingo, dijo que avanza y refirió que se han regresado dos cuerpos a familiares, además de otros dos que esta semana se entregarán. Añadió que a seis cadáveres les tomarán de nuevo muestras de ADN. A pregunta del diputado Francisco Santillana Redondo, indicó que dos servidores públicos están vinculados a proceso y se cree que haya más funcionarios involucrados. Por otra parte, reconoció ante los legisladores que solo tiene dos médicos legistas y se contempla la contratación de 12 más. De igual modo, informó que el próximo 6 de marzo se realizará la apertura de la fosa de Jojutla sin la presencia de la Procuraduría General de la República ni la División Científica del Poder Federal. Agregó que sí estarán presentes familiares de víctimas. Cabe señalar que también se hizo referencia a las preguntas entregadas por los integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos al fiscal y diputados, antes de la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado en el Congreso. Pérez Durón dio cuenta del informe de resultados y posteriormente hizo referencia a los casos de Tetelcingo y Jojutla. Al final dará a conocer lo relacionado con el tema de feminicidios, pero ese momento será privado con diputados por seguridad y respeto al debido proceso. Con información de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.